El pasado sábado la imagen de una supuesta exnovia de El Chapo comenzó a circular en redes. Fue gracias a la cuenta de Instagram arrobanelsibarrabajacarrillo que la historia de esta hermosa joven se dio a conocer. Todo parece indicar que El Chapo se ha rodeado de bellas mujeres durante toda su vida, Emma Coronel Aispuro es un ejemplo de ello. Sin embargo, la noticia de una nueva amante poco le habrá agradado a la exreina de belleza, ya que la joven es sin duda hermosa. Su nombre es Valeria Rubikiroz quien, según Carrillo, después de la extradición de El Chapo a Estados Unidos reveló haber sido pareja del narcotraficante en 2009 cuando tenía 24 años. Según las fechas datadas por Valeria, su romance con El Capo fue mientras estaba casado con Emma Coronel. El medio mundo hispánico reveló que la joven fue virgen durante su amorío con el narcotraficante. Rubik confesó que conoció a Joaquín Guzmán en una fiesta en el año 2009 y desde surgió un romance, mismo que los llevó a ser pareja durante más de dos años. Según la joven, ella no sabía que Joaquín Guzmán era el líder del cártel de Sinaloa, sin embargo huyó con él y vivieron juntos alrededor de una semana. El Chapo tenía un apodo especial para ella, la llamaba la gringuita. Instagram es el medio que volvió a desatar el polémico triángulo amoroso, pues diversas fotografías de la hermosa joven se han hecho circular desatando infinidad de comentarios entre los usuarios. Algunos asegurando que ella es aún más hermosa que Coronel. Estos fueron los comentarios que más destacaron. ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Se hizo más bonita que Emma! Buenos gustos tiene el Chapo. Se hizo el romance entre la joven y el capo culminó en 2011, cuando el Chapo pidió a los padres de la joven que no la regresaran a Culiacán. Se sabe que actualmente Valeria está casada, es madre de tres niñas y vive en Estados Unidos, según el medio La Silla Rota. Con información de La Silla Rota y Mundo Hispánico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.